Hola chicas, bienvenidas al canal, gracias por regresar y darle play a este video y para todas aquellas personas que vienen pasando por primera vez a mi canal, pues las invito para que se suscriben y así vayan formando parte de esta familia y vayamos creciendo. Y también activen su campanita de notificaciones para que cuando yo coloco un video, pues YouTube te notifique. Bueno chicas, sin más que decir, como ven, hoy les traigo un video de limpieza, hoy les traigo un video de mucha motivación y este video viene incluido con decoración de la cocina. Pues al fin les traigo el video de la decoración de la cocina, yo sé que me he tardado mucho chicas, pero pues ya saben por todo lo que hemos estado pasando, creo que ya se los había platicado en mi anterior video. Y también quería agradecer a todas ustedes por sus lindos comentarios que me dejaron en mi otro video, gracias chicas, en verdad que qué haría yo sin ustedes. Gracias por tanta gente hermosa que ha llegado a mi canal, en verdad que yo me siento muy bendecida de tenerlas a ustedes, me ha llegado tanta gente hermosa a mi canal por tantos lindos comentarios que me dejen chicas. Bueno, sin más que decir chicas, espero que se queden hasta el final del video, espero que disfruten el video, este va a estar un poquito largo, así es que te recomiendo que agarras tu café, tu té o tu smoothie, lo que estés tomando en esta temporada y disfrutes mi video. O que estés limpiando o haciendo lo que estés haciendo y miras mi video, pues este video ya saben que es video de mucha motivación, acá en la casa siempre limpiamos, decoramos, hacemos manualidades. Espero que se queden hasta el final del video, espero que lo disfruten. Vamos a poner no tanta decoración, de hecho se los digo, la verdad que no tengo mucha decoración, pero vamos a tratar de hacer una mezcla ahí de colores, a ver cómo nos queda la cocina. Como ven ahorita, la cocina está totalmente vacía, totalmente blanca, se mira bien limpia. La verdad que a mí me encanta ver mi cocina así chicas, no sé, hay veces que digo, no, mejor no pongo decoración, prefiero tenerla así. Pero yo sé que es bueno poner siempre detallitos para que la cocina se mire alegre, para que la sala se mire bonita. Pues sí chicas, bueno, también quería mandar un saludito bien rápido a dos personas para que el video no sea tan largo. Le quiero mandar saludos a mi hermosa, una de Lima, Perú, creo que se llama Rosario Sumara Fría, fue su cumpleaños el 10 de junio, yo sé que vengo un poco retrasada. No había podido mandarles un saludo, pero te mando un fuerte abrazo, muy buenas vibras, espero que la hayas pasado muy bien en tu cumpleaños con tu familia, espero que hayas cumplido muchos años más. Pues sí, muchas, muchas buenas vibras y también a la otra, a mi hermosa Laura, al estilo de Laura, también le quiero mandar un saludito a mi hermosa, espero que estés bien, espero que todo pase bien con tu abrazo, que nazca bien tu bebé. Te mando mis mejores deseos, bueno chicas, pues sin más que decir, en el otro video yo me voy a sentar con calma a mandarle saluditos a todas ustedes, pues vamos a comenzar con el video, vamos a comenzar a colocar la decoración. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren chicas, ya terminé de lavar trastes, ya limpié la estufa, lo hice fuera de cámara para que el video no sea tan largo, ando bien apurada, me quiero subir ahí arriba de la ventana y también quiero limpiar la ventana porque está bien sucia también el refri y todavía me falta limpiar todo esta día de aquí, meter a lavar los trapos y luego ponerme a mapear. Así que vamos a apurarnos para que terminamos rápido, para que ya traigamos la decoración a ver cómo quede la cocina. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Miren chicas como ven ya terminamos de limpiar ya está súper limpia la cocina ya vamos a traer la nueva decoración así es como luce ahorita bien limpia bien vacía como ven ya no hay nada absolutamente nada así es que vamos a traer la decoración chicas y vamos a comenzar a colocar la nueva decoración. Miren chicas ya llegó la decoración para la cocina antemano se los advierto chicas no es gran cosa pero la verdad que son unos detallitos bien hermosos que vamos a colocar la cocina va a quedar súper hermosa súper bella como a mí me gusta la verdad que yo sé que también a ustedes les va a gustar. Miren por aquí ya tengo todo colocado tengo mi pinzita por si algo voy a necesitar cortar este por este lado tengo una charolita ya lo tengo todo colocado anoche estuve trabajando en esto hoy temprano limpie mi cocina como ven mi cocina está súper limpia hay demasiada luz está muy fresca este transmite demasiada paz en verdad que me siento muy contenta chicas y me siento también hasta nerviosa de colocar esta decoración. Espero que les guste chicas pues vamos a comenzar chicas las coloque bien arriba espero que me alcancen a mirar miren vamos a colocar de este lado del refri como ven ya saben yo aquí tengo una área para colgar mis tazas y en esta ocasión no voy a poner gran cosa en esta área por dos motivos una que estoy tratando de dejar el café otra que ya voy a remover este mi portataza creo que las que me siguen por mi canal de blog yo ya les había platicado que yo y mi esposo ya encargamos nuestro refri y nos llega para el 21 de este mes o para el 29 en esas dos fechas nos dieron que nos va a llegar el refri y si tú eres una persona que te gusta mirar blog pues te invito que pases por mi canal de blog este ya vamos a tener refri nuevo y por ese motivo que ya lo voy a remover entonces al otro refri pues obvio que no quiero hacerle hoyos porque este refri se lo hicimos porque yo ya se los había platicado que estaba sencillo y ya estaba este pues estaba nuevo cuando llegamos aquí a la casa pero ya saben que este refri es súper sencillo pero la verdad que me ha servido muchísimo todo este tiempo pues la verdad que me siento muy agradecida por este refri pero pues ya llegó tiempo de que se cambiara y por ese motivo esta madera yo ya la voy a retirar entonces no voy a colocar ninguna taza más que esas tres tazas que tengo que le estoy usando estas tazas me las regaló mi hija este y la voy a poner acá entonces este es todo lo que voy a colgar en esta ocasión porque como les digo ya son los últimos días que esta madera está con nosotros de ahí no sé que voy a poner este en este lado como voy a organizar mi área de café no tengo idea todavía pero por lo mientras lo vamos a dejar así y pues también voy a colocar esta torrecita que ya la tengo organizada ayer tarde como les digo estuve trabajando bien tarde miren está así lo organice así miren qué bonito se mire le puse este un colorcito entre blanco miren así y volví a regresar la gallinita miren la gallinita y el gallito al gallito se le quebró el copetito porque se me cayó chicas miren pobrecito anda sin copetito lo voy a colocar así miren esto va a ser todo que vamos a poner de este lado espero que les guste y acá en la ventana chica en esta parte de la ventana voy a colocar la manualidad que hicimos miren aquí la tengo si está bien bonita miren chicas y de este lado también quiero colocar este cuadrito que lo tengo desde hace muchísimo tiempo creo que lo compré en hongos ya llevo como dos años con este cuadrito lo quiero pegar acá en este ladito espero poder porque como ven esto está tapizado entonces espero conseguir un clavito un tornillo para ponerlo acá y de este lado este voy a regresar a poner mi base de cuchara creo que este anteriormente ya se los había mostrado por mi página de instagram que me compré unas cucharas me la compré en la tienda de amazon como ven aquí las tengo este muchas de ustedes me pidieron este donde la compré y todo eso pero ahorita en la cajita de información yo les voy a dejar el link o el enlace si ustedes quieren pasar a mirarlo este me costaron creo que 22 dólares muchas de ustedes creo que unas 5 de ustedes este me mandó fotitos que ya lo ven encargado y que ya les ha llegado pues que bueno chicas y la base yo me la compré en la tienda de homewood la agarré por 4 dólares estaba en especial estaba en 7.99 en 8 dólares y la agarré por 4 dólares yo buscaba una base de madera tardé muchísimo buscando una base de madera por estar 10 por walmart por amazon pero ninguna que mire me gustaba este hecho hablando buscando la voy a buscar hasta que la encuentro chicas pero por mientras los voy a colocar aquí entonces este mis cucharas regresen acá arriba miren los voy a poner este lado para que acompañen este mis contenedores de polvo de avena y de café este en uno tengo avena en otro tengo polvo y los tengo polvo tengo de dos tipos de polvo este por dependiendo porque a pablo no le gusta tomar el café que tiene vainilla entonces a mí me gusta el café con vainilla entonces por ese motivo tengo en veces dos botes de polvo bueno chicas y de este lado en la parte de allá en la maderita voy a colocar este jarroncito que también lo tenía en el comedor ya le retiré las hojitas que tenía ahorita le puse estas florecitas se mire así mire ahí ustedes me dicen cómo se va a mirar lo quiero colocar acá en este lado y en esta parte de mi jabón ahorita estoy usando la misma la misma marca de jabón que siempre uso quiero colocar esta plantita verde y de esta plantita verde que también la agarré apenas en la tija y más por 4.99 todavía no le he quitado el precio entonces lo quiero colocar acá me hubiera gustado tener como otro detallito pero la verdad pues ya no tengo todo lo que conseguí por ahorita entonces espero que les guste y ahorita les voy a mostrar este lo que vamos a poner en la mesa y por este lado también quería colocar servilletas chicas pero la verdad que tampoco las encontré entonces no encontré algo que yo quería algo que me gustaba algo que yo tenía que pagar que sabía que me iba a gustar entonces mejor preferí no comprar pues vamos a colocarlo de este lado y en lo del comedor miren chicas para colocar acá en el comedor compré estos tapetitos en la tienda IKEA este cuando fui cuando mi esposo me llevó la verdad que me encantaron y me costaron súper baratos me costaron creo que unos 50 compré cuatro entonces ahorita si vamos a tener tapete en la mesa este porque ya sea mucho que no encontraba algo que me gustaba o algo que en verdad yo quería invertir pero la verdad que me gustó bastante también el material está bien bonito este compré cuatro obvio me salieron bien baratos no me salieron ni a dos dólares cada uno y para el centro del comedor o de la mesa tengo esta charolita que la compré en la homewood este anduve buscando muchas charolas en esta temporada chicas este como en la target como en la walmart como en amazon y la verdad que no encontraba lo que me gustaba algo que yo quería invertir este mire una en la walmart que me costaba 19.99 pero lo que era la cita era dorado entonces como que esto era lo que yo decía sí o no sí o no y estaba indecisa entonces ese día que abrieron este la homewood yo compartí una foto por mi página de snatchas creo la verdad que tardé casi dos horas en la línea y lo único que alcancé a agarrar fue esta charolita y las cositas que yo puse en la sala la verdad que la gente entró y barrió con todo lo que había y al otro día dice mi hija que también tienes que tardar como tres horas en la línea entonces por ese motivo la verdad que ya no quiero a la tienda me estresé bastante ese día pero lo único que gané a agarrar fue esta charolita la base que les mostré ahorita pues sí chicas esta charolita lo voy a colocar así con estos pajaritos están con estos pajaritos los compré en el año pasado también este ramito con nidito miren está bien bonito también lo compré el año pasado se lo quiero colocar aquí y obvio que este ramo de estas dos rosas lo compré estos dos ramitos lo compré este maico me costaron creo que 4.99 pero ya saben que tenía de descuento entonces me salieron como a dos y tanto ustedes díganme cómo se mire la verdad que a mí me encantó en lo personal me encantó me encantó bastante cómo se va a mirar nuestra mesa pues sí chicas espero que estén disfrutando el vídeo espero que se queden hasta el final del vídeo y vamos a colocar otro detallito arriba del refri a ver cómo se mire espero que les guste al final y al ratito se los muestro todo completo como quede miren chicas este es el detallito que voy a colocar en la parte del refri como les digo ya no quiero poner nada en el refri porque ya está las últimas semanas con nosotros entonces voy a poner este simple detallito en la parte de arriba y a ver cómo se mire y 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